1, 2, 3, 4 Y escuche lo que le digo Ahora, amor sincero, no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decían Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie Para que nunca te lo haga Y es por eso que vivo vagando en el mundo penal Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penal Por el amor de mi madre Y en vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Para todas las madrecitas que nos dieron todo a cambio de nada Vaya Saludos Paco Valdés Y el compadre Que lo acompaña Ahí en las cámaras Sí señor Vaya Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio En vida estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penal Por mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penal Por mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penal Por el amor de mi madre Vaya Sí señor Vaya Ahí quedó Gracias Muchas gracias